Presidente, muchísimas gracias. Soy Pablo Velázquez de Los Mochis, ni uno más, ni un corrupto más en gobierno, pero hoy gritamos ni un periodista más asesinado en México. En mi participación del pasado martes 2 de abril, aquí en La Mañanera, donde denuncié los actos de corrupción de una red de facturación falsas y empresas en el SAT, que lideraba nuestro alcalde de Auma en Los Mochis, Manuel Guillermo Chatman Moreno, la respuesta que usted me dio se convirtió en una predicción. Habló del peligro que corremos los periodistas del país cuando regresamos a nuestras ciudades, porque ahí están los que hemos denunciado y que las banquetas son demasiado angostas, fueron sus palabras. Tan angostas que hace 48 días, al salir de la farmacia a Guadalajara, a 300 metros del estudio de grabación mío, un sujeto me esperaba en la banqueta detrás de un auto, puso una pistola en mi cabeza y disparó. Me dieron por muerto y huyeron. Por obra de Dios, seis segundos después, y lo sabemos por un video de un comercio de enfrente, recuperé la vida y pedí ayuda. 22 días del hospital Fátima, 12 en terapia intensiva, con respirador, tracheotomía, 16 días sin poder hablar, 19 alimentado por una sonda y un popote. Esto nos pasa a los periodistas de investigación, presidente, sólo por denunciar los fraudes que se hacen a las haciendas públicas. El periodismo es investigar, denunciar, pero sobre todo hacer algo para que las cosas no se repitan en perjuicio de los que menos tienen. En las últimas semanas, presidente, este periodismo en el mundo se reconoce y hasta se premia. En México, los gobernantes corruptos nos lo quieren cobrar con nuestras propias vidas. Usted ha repetido la frase, el que la hace la paga, no vengo aquí a pedirle venganza, sólo le quiero recordar que usted nos ofreció justicia en este país. Mientras ha pasado casi un poco más de un mes, en Sinaloa las investigaciones no sólo parece que no avanzan, ni siquiera han iniciado. La impunidad es a tal grado que la semana pasada el alcalde Chatman vino a la Ciudad de México a buscar a su amigo, el ministro de la Suprema Corte, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, para que éste entrometa sus manos en la Fiscalía General de la República y quedar impune. Es señalar que he denunciado al alcalde como el autor intelectual. Por último, presidente, le quiero recordar que los periodistas de investigación no somos trofeos para que los gobernantes corruptos nos anden cazando. Mientras compañeros y mi gente me dice que busque el asilo político en Estados Unidos, Canadá y Europa, yo le digo que no me quiero ir de mi país, necesitamos justicia. Estoy convencido que para cambiar a México hay que estar aquí, no desde el exilio. Presidente, nos están matando, no lo olvide, por favor, nos están matando. Vamos a seguir enfrentando los hechos criminales, es nuestra principal preocupación y ocupación. Te lo comento con toda mi autenticidad y vamos a pacificar el país. Es el gran desafío, el gran reto y se tiene que acabar la impunidad. Y en tu caso en particular, que cuentes con nosotros para que se haga la investigación, que no haya influyentismo de ningún tipo, que sepas así, a ciencia cierta, de que no hay ningún poder en México que esté por encima de la justicia, ningún poder. Es nada más el que se investigue y se conozca a los autores materiales y autores intelectuales y haya castigo, sea quien sea. Nosotros llegamos aquí después de luchar muchos años por la justicia y no tenemos compromisos con grupos de intereses creados, ni con compañeros de partido, ni con amigos, ni con familiares. Yo ya no me pertenezco, yo tengo una misión que cumplir y yo no le voy a fallar al pueblo. Son temas que duelen mucho. Yo quisiera que estas cosas no sucedieran en nuestro país. Desgraciadamente no vivimos en una sociedad perfecta, tenemos que aspirar a eso, a buscar una sociedad mejor y lo vamos a conseguir y lo tenemos que conseguir con la participación de todos, de todas, de todos. Tenemos que detener, frenar el derramamiento de sangre. Esto no puede seguir así. Y todos podemos ayudar, todos, en las familias, en nuestros centros de trabajo, en los medios de información. Todos ayudar a darle la espalda a la violencia, a procurar la paz. Tenemos que hacer este esfuerzo. Vengo insistiendo de que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Venimos actuando de esa manera. Esto de la escuela, todos los apoyos a los jóvenes, el que haya bienestar, el que haya trabajo, buenos ejemplos, que se fortalezcan los valores. Todo esto lo vamos a seguir haciendo. Ayer me reuní con los integrantes del grupo que está recogiendo los sentimientos y opiniones para tener una constitución moral. Se está avanzando, se va a presentar un proyecto a discusión, a consulta y a aprobación, en su caso, porque necesitamos fortalecer los valores. Nada de prepotencia, nada de uso de fuerza, nada de corrupción. Ya esto tiene que cambiar y lo vamos a lograr, pero no nos vamos a dar por vencidos. Siempre los mal vistos, cuando menos estigmatizados, van a ser los corruptos y los violentos. Nada de aplaudirle o celebrarle a un corrupto un acto de deshonestidad o tolerarle a una autoridad un acto de prepotencia. Eso se tiene que terminar. Pero tenemos que ayudar a todos, 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 todos. Y avanzó mucho la mancha negra de la corrupción, de la codicia, del individualismo, de la pérdida de valores. Pero tenemos que revertir eso, crear una nueva corriente de pensamiento, una forma distinta de convivencia y tenemos que ir hacia allá. Y yo le tengo mucha confianza, tengo mucha fe en el pueblo, mucha fe en nuestro pueblo. Por eso necesitamos ayudar todos, todos tenemos que ayudar. Y creyentes y no creyentes y todos hacer un esfuerzo en favor de la paz, a que se termine la violencia en México. Vamos a seguir haciendo lo que nos corresponde, o sea, todo lo que es la impartición de justicia y que actúen los ministerios públicos y jueces y magistrados y que haya rectitud y que haya honestidad, que no haya corrupción. Y desde luego la Guardia Nacional y las policías y leyes que castiguen a los responsables, todo eso vamos a continuar haciéndolo y al mismo tiempo atendiendo las causas, fortaleciendo valores, no continuar con la misma política que le daba la espalda al pueblo, que le daba la espalda a los jóvenes. Todo esto va a seguir aplicándose y vamos a tener resultados. Yo te pido que con Jesús te pongas de acuerdo, porque de manera muy especial le voy a solicitar al fiscal general que atienda tu caso. Respetuoso, respetuoso de su autonomía del fiscal, pero lo voy a pedir.